Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Por una varita y caña, yo me compa, casi que pierdo la vida Por una varita y caña, yo me compa, casi que pierdo la vida Por una varita y caña, yo me compa, casi que pierdo la vida Por una varita y caña, yo me compa, casi que pierdo la vida Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Por una varita en caño ya me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caño ya me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caño ya me negra, casi que pierdo la vida Por una marita en caña y en mi negra casi que pierdo la vida Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de Maravilla, la ciudad de Maravilla Por una marita en caña y en mi negra casi que pierdo la vida Por una marita en caña y en mi negra casi que pierdo la vida Por una marita en caña y en mi negra casi que pierdo la vida Por una varita en caña, ya me malle, casi que pierdo la vida. ¡Suscríbete al canal!